Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Virgo, 2 de octubre de 2024. Hola, querido Virgo, te contaré el horóscopo de hoy. En el amor, estás con mucho agobio y tu pareja no sabe qué pasa. Debes darle una explicación coherente. No te encuentras mal, pero tienes mucho estrés. Tómate las cosas con tranquilidad, haz ejercicio porque te va a venir estupendo y te vas a sentir mucho mejor física y mentalmente. Estás de muy buen humor y contagiarás de energía a los demás. Estás empezando a acusar el cansancio y te convendría dormir más horas. Observa todo en tu entorno porque están ocurriendo muchas cosas que te pasan por los ojos y no te das cuenta. Has dejado escapar señales e indicios que te estaban indicando claramente lo que debías hacer, pero perdiste una oportunidad por mirar a otro lado. Estás en un periodo de prosperidad, pero si no obras inteligentemente, como tú sabes hacerlo cuando te lo propones, podrías comprometer tu economía. En el amor, hay un ciclo de fiestas y alegrías después de los sabores amargos del pasado. Tu apoyo para tu ser querido es muy necesario. Necesitas decirle las acciones correctas en esta situación. Tu opinión de hoy será la principal y de los buenos consejos que le des a tu pareja dependerá tu futura relación con él. Pero las estrellas te dicen que el día es propicio. Hombre virgo, dígale a su mujer que no se está comportando correctamente y si sabe exactamente cuál es su error, hágaselo saber. Un hombre solitario necesita cambiar algo en su apariencia. Trate de comportarse relajadamente en este día. Interese a las personas con las que el destino lo unirá. Mujer virgo, si eres una mujer casada y tienes proyectos que alguna vez tuvieron que posponerse por determinadas circunstancias, entonces hoy el destino te da la oportunidad de cumplir lo que deseas. Quizás esto se asocie con algunos valores familiares, como la planificación de un hijo o el embarazo. Sea lo que sea, usted y su amado mejorarán notablemente su estado de ánimo. Un consejo, intenta creer en tus sueños y definitivamente se harán realidad. Las parejas casadas de hoy esperan el amor, la comprensión mutua y el cumplimiento de un viejo sueño. En el amor, se resuelven situaciones que en el pasado reciente te han mantenido en ascuas, pensando que el amor estaba en peligro, cuando lo cierto es todo lo contrario. Ahora reconoces esos errores y no los ves como fracasos, sino como experiencias para crecer y aprender de ellos. En la salud, concéntrate en lo que estás haciendo porque tu mente puede estar por un lado y tu cuerpo en otro, pensando en lo que vas a hacer después. Esto podría causar algún descuido o accidente menor en la cocina, en el lugar donde trabajas o incluso donde estudias. Cuando uses algún instrumento cortante o estés manipulando herramientas complicadas, cuida mucho tus manos. A nivel laboral, no te dejes llevar por los sentimientos negativos y actúa con firmeza, pues tu signo es muy inteligente y sagaz, capaz de sacarle el mejor provecho a situaciones comprometedoras. Además, tu virgo te caracterizas por esa actitud diligente y laboral que te proyecta hacia la consecución de nuevas metas. Dinero y fortuna, se presentarán documentos que pueden ser legítimos, pero también pueden no serlo. Aplica tu magnífica experiencia extraída de circunstancias similares anteriores y verás lo bien que te sale todo a partir de ahora. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, fuerte. Dinámica cósmica, las ideas creativas que te están surgiendo. Tendencia peligrosa, no poner en marcha los planes que te has trazado. Que debes evitar, compartir tu tiempo y energía con personas poco inteligentes. Predicción de pareja, este día las cosas marcharán muy bien si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente virgo, capricornio, cáncer y piscis, que es tu opuesto. La relación más extensa, pueden surgir tensiones con signos de aire como acuario y también con aries del elemento fuego. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, la mejor con capricornio y cáncer. Si estás soltero o soltera, muy pronto estarás viviendo una nueva etapa sentimental. Tu número de la suerte es el 40, especial para hoy, y tu color es el azul. Virgo, el número universal es el 9 en numerología. La suma se reduce a dígitos simples. A continuación, tus horas más propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional, 6 y 15 de la mañana, 10 y 30 de la mañana, 5 y 25 de la tarde y 7 y 40 de la tarde. Los números de la suerte en el azar son el 23, 38, 43 y 51. En el amor, Júpiter tiende a exaltar su magnetismo hasta el día 28, mientras que Venus te hace desearlo todo en la primera mitad del mes. No tendrás miedo de expresar tus deseos abiertamente, incluso si eso significa ir un poco más allá. A partir del 23, podrás comunicarte de forma fluida y creativa con tu pareja. Intenta canalizar tus deseos, que podrían parecer excesivos a los ojos de un compañero, que si bien puede sucumbir a tu sex appeal, sin duda apreciará que no abuses de él para tu propio placer. Si estás soltero, puedes contar con tu resplandor magnético para atraer a quien quieras a tus redes. Sin embargo, ten cuidado de no creerte demasiado irresistible si quieres que la otra persona te acompañe en la aventura. Generalmente, a la gente no le gusta el egocentrismo, así que cuidado con eso. En el dinero, hasta el día 28, Júpiter favorece los rendimientos de las inversiones y la asignación de bonos, las rentas vitalicias y las bonificaciones de todo tipo, pero dejará de influir en este sector y solo volverá para potenciar tus ingresos a partir del 20 de diciembre. En el trabajo, si tus asociaciones y colaboraciones han sido probablemente fructíferas, no abuses de tu buena fortuna, mi querido amigo. Ya estás pasando un muy buen momento como para comenzar a preocuparte por cosas que de verdad no están pasando en tu camino, así que realmente comienza a relajarte o al menos a dar una cuota más de tranquilidad a tu vida. No olvides nunca lo bueno que tienes, Virgo. Suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. En el ámbito del amor, se aconseja mantener la pasión y evitar que la relación se vuelva monótona o gris. Existe una brecha que necesita ser cerrada para evitar un distanciamiento irreversible. Los astros ofrecen la oportunidad de revivir la chispa en la relación. En términos comerciales, se menciona la importancia de documentar los acuerdos de manera escrita para evitar malentendidos o problemas futuros. También se sugiere una reflexión sobre la relación con la comida y su conexión con las emociones y los vacíos emocionales. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a ser aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Lo que diferencia los pequeños desacuerdos de las grandes discusiones es menos evidente de lo que creemos. Muchas veces se reduce a la etiqueta social. Cuando todo el mundo es diplomático es posible limar asperezas, pero cuando el ambiente es tenso, las pequeñas cuestiones provocan hostilidades y es entonces cuando cualquier grano de arena se convierte en una montaña. Tú esto lo sabes, por supuesto, pero hoy vale la pena que lo tengas en cuenta. Sé tan optimista y entusiasta como puedas. Tienes la capacidad de transformar un encuentro que podría ser complicado en una conexión totalmente creativa. Una reunión social improvisada podría catapultarte a un nuevo círculo social, quizás uno con el que compartas intereses que llevas tiempo persiguiendo. También es posible que conozcas a alguien interesante. La expansión a todos los niveles está en el aire en estos momentos. Corre por tus venas una ansia intensa de aventura, así que prepárate para vivir experiencias nuevas. Lo mejor te aguarda en la intimidad. Es el ciclo del restablecimiento de tu propia personalidad en una relación intensa, realzada a su vez por la irrupción de la lluvia de meteoros acuáridas. Durante los primeros 10 días, Venus, Marte y Urano te ofrecerán un encuentro conmovedor y emocionante. Si estás soltero, estarás en una fase de conquista, si estás en pareja, se despertará tu instinto de conquista y tu otra mitad será el centro de tu atención. A partir del 16, tus proyectos conjuntos evolucionarán bajo la guía de Marte y Venus. Hay una buena onda sanadora en tu entorno que favorece las recuperaciones orgánicas y te permite restablecerte de algún proceso infeccioso o debilitante reciente. Afortunadamente, tu signo Virgo posee un conocimiento innato de la higiene que te ayudará a encauzar tu energía en la mejor dirección. Tienes una gran energía, un espíritu entusiasta, una mente viva y, por si fuera poco, un corazón enamorado. Es un buen momento para descubrir nuevas actividades de ocio con la familia, probar deportes inexplorados, salir y enriquecer tu cultura. Mercurio en curso directo el día 4, Marte y Júpiter motivándote durante todo el mes son bases que te ayudarán a evolucionar en el trabajo. Urano sigue empujándote a destacar entre la multitud y parece que da sus frutos, tanto en sentido figurado como literal, sobre todo en torno al día 18. Haz tu mejor esfuerzo. Hay una onda laboral positiva que se extiende a los desempleados, pronto habrá buenas noticias. Pesa cuidadosamente las ventajas y desventajas de una resolución económica que guarda mucha relación con una separación temporal de tu casa y familia. No obres siguiendo impulsos emocionales, piensa bien lo que harás antes de tomar decisiones. Un aumento de dinero aportará a tu hogar mucha felicidad y buenos sentimientos. Te sentirás un poco preocupada acerca de cómo mantener las energías funcionando, pero no temas. Todas las señales indican que tu éxito y buena suerte se quedarán por un tiempo a tu alrededor. Sin embargo, puedes explorar la idea de realizar algunas inversiones prudentes para sentirte más segura financieramente de lo que has estado en otro momento. Si te dedicas a las ventas o tienes algún negocio, Virgo, hoy te espera un día genial tanto en las ventas como en el material que puedas comprar o en los tratos que cierres. Incluso, quizás te llegue un cliente importante que haga un gasto elevado. En cualquier caso, terminarás la jornada con una caja excelente. Si trabajas por cuenta ajena, puedes encontrarte con un trabajo extra y la promesa de una compensación económica. No trabajes a conciencia a diario solo por el dinero, hazlo por tu sentido de la responsabilidad. Luego, si la gratificación llega, bienvenida sea. Sabrás también hoy que alguien muy cercano, tal vez tu hermano o tu hermana, se está relacionando con gente que no le aportará nada positivo. Virgo, intenta hablarle a diario y hazle ver que se puede meter en un buen lío. Las personas de Virgo no experimentarán ninguna variación ni problema en el terreno amoroso ni en el ámbito familiar. Tendrás una reunión de amigos en la que podrás festejar a lo grande todos los logros que has obtenido. El azar está de tu lado, así que si lo deseas, puedes tentar a la suerte y visitar algún casino. Recuerda tu número astral, 12. Los hombres y mujeres de Virgo se sentirán llenos de mucha fuerza y de seguridad en sí mismos durante esta semana. Esa fortaleza te permitirá poner límites a tus compañeros de trabajo, lo cual te resultará muy beneficioso y liberador. Desde hace algún tiempo, notabas que se aprovechaban de tu buena voluntad, pero no sabías cómo manejar la situación sin ser brusco o agresivo. Esta pequeña victoria te ayudará a consolidar tu autoestima, a hacerte respetar y a no sentir culpa por ello. En el ámbito de los negocios, deberás mejorar la relación que tienes con tus principales clientes. Estás acostumbrado a exigir las cosas y muchas veces lo haces de muy mal modo. Esta semana, diversas circunstancias te enseñarán lo perjudicial que puede resultar esta actitud para tus intereses comerciales. Será una semana ideal para pasarla junto a tu pareja, tus hijos y disfrutar de la hermosa familia que has construido. La luna menguante te despertará el deseo, que saciarás durante las próximas noches mediante encuentros sexuales intensos con la persona que amas. Tienes la oportunidad de realizar una gran empresa. Todo funcionará y seguirá tu camino, pero también te afectará y cambiará algunos aspectos importantes de tu vida. No solo las finanzas, sino también la parte espiritual de tu vida serán importantes para ti. Los cambios en la vida de un zodíaco no afectarán los planes y el modo de vida del zodíaco astrológico. Los caballeros de este signo buscarán nuevas oportunidades para implementar sus ideas. Las mujeres del signo Virgo comenzarán a pensar en ampliar la familia en octubre. Virgo tendrá que trabajar duro para ganar. Nada vendrá fácilmente, pero gracias a la gestión financiera adecuada, no estará en números rojos. Reduzca los gastos innecesarios, concéntrese en resolver los pasivos lo más rápido posible. Virgo se sentirá satisfecho con el desarrollo de coincidencias. La paz se le dará a la familia y no habrá problemas ni disputas. El Virgo debería encontrar tiempo para su compañero y no prestar atención a su personalidad para mantener este estado de cosas. Los solteros buscarán a alguien para asociarse, interesados en una relación constante. El Virgo no sucumbirá a la felicidad romántica, pero prestará atención a los beneficios que una relación puede traer. Querrán que el socio esté en el mismo o mejor nivel financiero. La pereza no está pagando y cada Virgo se convencerá de esto. La falta de ejercicio y el estrés, combinados con alimentos no saludables, agotarán rápidamente su cuerpo. Tenga cuidado con lo que come y bebe en primer lugar. Si recibe una oferta de trabajo, no dude en aceptarla. Esto abrirá nuevas perspectivas. Pero recuerde que no todos son tan flexibles como usted y, por lo tanto, cambian lenta y calmadamente. No estará expuesto a conformista. Hoy es un día importante en muchos aspectos, Virgo. No tienes razones para dudar de tu familia, ya que ellos están ahí para apoyarte y guiarte. Muchas veces, el orgullo puede cegarnos y hacernos creer que siempre tenemos la razón, pero es crucial que hoy abras tu corazón y te des cuenta de que las personas que te rodean pueden estar en lo correcto. Escuchar los consejos de quienes te aman puede evitarte problemas a largo plazo y fortalecer tus relaciones. Es muy importante que recuerdes esto a lo largo de tu jornada, ya que puede marcar la diferencia entre un día armonioso y uno lleno de tensiones innecesarias. Si permites que la obstinación o el miedo te dominen, podrías complicar la vida de quienes están a tu lado, y eso no es lo que quieres, ¿verdad, Virgo? Este es un momento crucial para que hagas algunos cambios en tu comportamiento. Virgo, sé que a veces puedes ser muy exigente contigo mismo y con los demás, pero debes recordar que el equilibrio es clave para mantener relaciones sanas. Hoy, más que nunca, es fundamental que modifiques ciertas actitudes que pueden estar impidiéndote disfrutar plenamente de tu vida y de tus relaciones. Recuerda que lo que vives ahora será lo que necesitas experimentar para aprender y evolucionar. Todo lo que pasa tiene un propósito y te ayudará a ser más fuerte y sabio en el futuro. Es un día ideal para reconectar con la familia, especialmente con aquellos parientes con los que no has tenido contacto en mucho tiempo. La familia es un pilar fundamental en tu vida, Virgo, y aunque a veces puedes estar tan ocupado con tus propias metas y responsabilidades, es esencial que dediques tiempo a quienes siempre han estado ahí para ti. Además, recuerda que tienes un don especial para hacer que las reuniones sean más entretenidas y memorables. ¿Por qué no organizar un encuentro o una cena familiar? Puedes usar tu creatividad para planear actividades o temas de conversación que hagan que todos se sientan cómodos y disfruten del tiempo juntos. No subestimes el poder de estos momentos, ya que son una oportunidad para fortalecer los lazos y crear recuerdos duraderos. Hoy es un buen día para salir de la rutina. Si bien es cierto que eres una persona metódica y organizada, es importante que también te des permiso para hacer cosas diferentes, explorar nuevas opciones y romper con la monotonía. No es saludable estar siempre en el mismo lugar, haciendo lo mismo. A veces, un pequeño cambio en la rutina puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes. Tienes algunos asuntos que dejaste sin resolver y es el momento de volver atrás y encargarte de ellos. Nunca es bueno dejar las cosas a medias, ya que esto puede generar un peso emocional que te impedirá avanzar. Todo en la vida tiene un ciclo que debe ser completado y hoy es el día para cerrar esos capítulos que has dejado inconclusos. Sé que a veces te sientes deprimido por estar soltero, especialmente cuando comparas tu situación con la de los demás. Puede que incluso lo veas como un fracaso, pero déjame decirte que te equivocas. Estar soltero no es un fracaso, sino una oportunidad para descubrir más sobre ti mismo y prepararte para el amor verdadero. No tienes impedimentos para encontrar el amor y eso es algo que debes celebrar. Eres una persona libre, capaz de tomar decisiones y construir la vida que deseas. Es probable que estés conociendo a alguien que ha despertado tu interés, pero tus miedos y dudas están comenzando a frenarte. Es natural tener inseguridades, pero no dejes que te impidan seguir adelante con tus sentimientos. A veces, el mayor obstáculo para encontrar el amor somos nosotros mismos, así que abre tu corazón y permítete sentir. Hoy es un día importante para fortalecer tu relación. Has hecho algunas promesas que aún no has cumplido y es momento de que te pongas manos a la obra. No es justo para tu pareja que sigas posponiendo lo que prometiste. Recuerda que cumplir con tus palabras es esencial para mantener la confianza y el respeto en la relación. A partir de hoy, cada vez que prometas algo, asegúrate de que sea algo que realmente puedas cumplir, ya que tu pareja está comenzando a llevar un inventario de esas promesas. Es hora de dejar que el amor crezca en tu vida. No te cierres a las oportunidades de avanzar emocionalmente, ya que el amor es una energía poderosa que te ayudará a sanar y evolucionar. Es probable que no estés viendo claramente las necesidades de tus compañeros de trabajo en este momento. A veces, te centras tanto en tus propias responsabilidades que te cuesta ver lo que los demás están atravesando. Tómate un momento para ser más empático y abrirte a la posibilidad de ayudar a quienes te rodean. Afortunadamente, el trabajo va bastante bien para ti, Virgo. Hoy verás las cosas desde una nueva perspectiva, lo que te permitirá organizarte mejor y tener una mayor claridad en tu desempeño. Este cambio de enfoque te ayudará a ser más eficiente y a encontrar soluciones que antes no habías considerado. Sin embargo, es importante que también cuides de tu bienestar. No te sobrecargues con responsabilidades, ya que el equilibrio entre el trabajo y tu vida personal es esencial para mantenerte saludable y feliz. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.